Cambió la novia Y en ese número me encuentro yo En ese número predestinado, predestinado me encuentro yo En ese número predestinado, predestinado me encuentro yo Cambió la novia aparejada, aparejada para el Señor Vestía toda el lino fino y en ese número me encuentro yo Y en ese número predestinado, predestinado me encuentro yo Cambió la novia aparejada, aparejada para el Señor Vestía toda el lino fino y en ese número predestinado, predestinado me encuentro yo Y en ese número predestinado, predestinado me encuentro yo ¡Gracias! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias! ¡Gracias mi hermano!